¡Suscríbete! 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 Mientras que en España es del 1 al 22 de Julio Así que mejor no, por así decirlo Una oportunidad de poder obtener Este Pokémon de evento Que no hay ninguna otra forma más De poder conseguir a Cigar de Varicolor Ya que, por así decirlo, este es el primer Evento oficial Así que el que tenga un Cigar de Varicolor Antes intuyo que va a ser Ilegal y que ya sabéis que puede Conromper vuestra partida Así que espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre el mundo del Pokémon No perdéis la oportunidad De poder conseguir este Cigar de Varicolor Como he dicho, por Pokémon Sol, Pokémon Luna, Ultra Sol, Ultra Luna Y nada más, así que disfrutad Este pedazo de Pokémon, este pedazo de evento Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!